El gobernador ha tomado el agua como política de Estado, nosotros entendemos que el ser humano necesita el agua para vivir y en ese sentido nosotros venimos trabajando a través del programa Más Cerca y hoy a través de la sociedad de la Fundación de Fomento, también venimos a través del Norte Grande con la colaboración de los legisladores provinciales, hoy dejamos habilitado este pozo en Quilmelo Sueldo. Este es el primer pozo de un grupo de 50 aproximadamente que se van a inaugurar para eliminar el arsenicismo en todo el este de la provincia y que ha sido un trabajo que ha iniciado la Universidad Nacional de Tucumán, aprobado por la legislatura y este es el primer pozo de un grupo de 10 que vamos a inaugurar en el transcurso del mes. Y es una felicidad enorme de poder recibir al gobernador y sobre todo proveer del agua potable a toda esta inmensa comunidad que aproximadamente serían beneficiados 3.000 personas más o menos con la nueva red de agua, tanque elevado y pozos urgentes. Esto es producto también de otro programa nacional donde nosotros hemos dicho que nuestro gobernador es un auténtico gestor de obras para la gente, obras que antes no llegaban a Tucumán y vamos a seguir trabajando porque nosotros, si Dios quiere, hasta fin de año vamos a tener casi 100 pozos más habilitados con lo cual estamos garantizando no solo en cantidad sino en calidad también a los tucumanos y fundamentalmente al tucumano que vive en ese interior profundo como es el lecho de Quilmelo Sueldo. Así que estamos muy contentos de dejar habilitada esta importante obra para esta zona.